Yo trabajaba muy duro como profesor, levantaba a las 6 de la mañana, lo cual me tenía siempre cansado, además me faltaba el dinero. La verdad tenía muchas horas de trabajo, mucho estrés, siempre trabajando fuera de mi casa, sin atender a mis hijos y realmente eso era algo que me tenía bastante inconforme. Era ama de casa, yo me gradué en la universidad, pero mi título como profesional permaneció guardado. Éramos estudiantes universitarios, Edgar estudió ingeniería electrónica y estudié ciencias políticas y bueno la verdad es que un poco angustiados por nuestro futuro. Yo era repartidor de helados, repartía helados a comercios. Yo era químico farmacéutico, estudié farmacia justamente porque mi padre tenía farmacia y quiso que su hijo fuera farmacéutico lógicamente, me hice cargo de la farmacia de mi familia. Yo estaba muchas horas en el trabajo, estábamos planificando tener familia y me parecía trágico tener que dejar a mis hijos al cuidado de otras personas para yo poderles dar una cierta calidad de vida. Entonces estaba buscando una opción de poder trabajar y generar mis propios ingresos, pero al mismo tiempo poder estar con mis hijos, poder estar con ellos. Estaba muy frustrado como estudiante porque no notaba futuro. Yo trabajaba como secretaria, trabajando tiempo completo. En aquel entonces yo era madre soltera y se me era muy difícil. Pero llegamos a trabajar 15 horas por día. De eso estaba muy cansada porque era de lunes a lunes y no había descanso. Todo el tiempo trabajando y bueno, corriendo de acá para allá. Yo trabajaba como maestra jardinera cuidando niños de 45 días a 3 años. Era un trabajo que me gustaba mucho, pero mi vida útil en ese trabajo ya estaba culminando. Lo hice durante 16 años. Pero una vez que tuvimos a nuestro bebé, que lo planificamos muchísimo, nos dimos cuenta que algo más faltaba en la parte económica. La verdad que los negocios no estaban funcionando tan bien como yo quería y estaba buscando una alternativa económica. No ganábamos un dinero mal, pero no era suficiente. Y asociado a eso, había mucho tiempo dedicado al trabajo y poco tiempo para nosotros, para la familia, los niños. Tenía tres trabajos. Trabajaba haciendo clases de natación y trabajaba en otros dos colegios como profesor. Yo estaba muy insatisfecha como estábamos y Kiko ya tenía su trabajo a tiempo completo. Y dije, bueno, estudié dos carreras, realmente tengo que empezar a también aportar al hogar. Estábamos preocupados por lo que estaba pasando con nuestros ingresos y estábamos buscando algo. Y cuando vimos la oportunidad de Herbalife, rápidamente lo entendimos. Y el que busca encuentra. Cuando me plantearon esto y vi gente ganando dinero de esta forma y gente conocida también ganando dinero, fue lo que realmente me atrajo a tomar el reto, a hacer un negocio así y además no tenía nada que perder. Me veía recomendando productos, veía a la gente fascinarse como yo de los resultados. Lo encontraba increíble, que seas tú la persona que puede cambiarle la vida a otra persona. Usé los productos, empecé a hablar de lo bien que estaba, de lo bien que me sentía y así comenzó. Pero realmente fue para mí un reto. Como que no, si yo sé que esto es lo que quiero hacer, lo quiero hacer bien hecho y fue un reto. Y gracias a que fue un reto y lo tomé así, empezamos a hacerlo. Cuando tuve mi primer cliente ya se me olvidó que no me gustaban las ventas porque ya tuve plata en el bolsillo. Y realmente ya de ahí en adelante me sentí siempre orgullosa de ser distribuidora de Herbalife, incluso cuando los ingresos todavía estaban apenas comenzando. Esto me mostró la oportunidad de poder desarrollarme como empresario, tener un negocio y poder también llevarle a otras personas calidad de vida. Para mí ha sido fantástico realmente la oportunidad. Una compañía, una industria, una visión y una pregunta. ¿Estás listo para cambiar?